bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola que tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de todo un poco 0.2 el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchísimas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con un vídeo tutorial en donde les vamos a enseñar a cómo quitar lo que es nuestra aspa agitador este vamos a dar lo que son algunos tips para que así no se les llegue a pegar lo que es el aspa y vamos a enseñarles a cómo cambiar lo que son los rodillos de nuestra aspa agitador de lo que es la lavadora mave de la línea kraken lo cual es esta que está aquí a continuación este pues tenemos un expulsor aquí sí de nuestra lavadora de la línea kraken la cual pues contiene tres rodillos uno dos y tres pues para poder así hacer que le cueste menos trabajo la lavadora al momento de girar los rodillos lo que hacen es girar para poder así hacer que pasen las prendas de un lugar hacia otro y tratar de acomodarlas lo mejor posible vale que es lo que le llega a pasar este tipo de pues de rodillos pues se llegan a desgastar de lo que son las puntas sí y lo que pasa aquí es que se llegan a degollar si estas puntas de aquí fíjense cómo se degollan y cómo se llegan a desgastar por completo ok y pues con el paso del tiempo el desgaste y el trabajo se degolla y listo no compramos lo que son los rodillos nuevos y se los cambiamos para poder así hacer que trabaje nuevamente perfecto bueno antes que nada necesitamos les vamos a pasar lo que es el vídeo de cómo quitar el aspajitador si qué herramientas necesitamos para poder hacer y las este recomendaciones para aquellas personas que tienen este tipo de lavadoras y que no se les vaya a pasar dejarla por mucho tiempo desafortunadamente así somos de que al momento de que están trabajando bien lo que son las lavadoras pues las dejamos así que trabajen que trabajen que trabajen hasta que nos llegue a pasar lo que es un problema tratamos de pues hacer lo que es un tema correctivo no lo cual yo hago este vídeo para exhortarlos a todos ustedes a que hagan lo que es una prevención para que no se les llegue a pegar lo que es el aspajitador y si ya no pues si ya se te pegó el aspa pues ni modo hay que hacer lo que son las técnicas para poderlo destapar no en primera va el primer detalle nosotros contamos con lo que es el aspajitador si lo cual tiene lo que es una como pulgada y media de grosor donde entra lo que es la flecha por dentro fíjense nada más aquí tenemos lo que es la entrada en donde va la flecha y esta es pulgada y media perdón perdón ahí está perfecto ahí está qué es lo que llega a pasar con el aspajitador si nosotros lo dejamos por mucho tiempo que se trabaje y trabaje y trabaje pues aunque no lo creamos nuestra flecha cuenta con lo que es una este con acero el cual pues se va oxidando por dentro poco a poco entonces el óxido se va pegando por lo que son las orillas entre lo que es el jabón lo que es el agua y lo que es la flecha empieza a soltar pequeñas partes de óxido y se van pegando en lo que es nuestra aspa por dentro causando esta este con se llama pues imagen de color así como todo fíjense nada más cómo está de color café sí óxido y de este lado todo esto es todo esto es óxido que suelta no y bueno vamos a suponer nuestro aspajitador por dentro es de plástico el cual pues podríamos decir nosotros no pues no hay problema como es de plástico pues no se pega porque el óxido pues no se lleva con o con lo que es fierro con fierro se oxidan y se pega no pero qué creen que si se llega a pegar lo que es el plástico con el óxido por lo que son los componentes que se llegan a formar entonces agarran se ensanchan y ya no se llega a quitar tan rápidamente ok la recomendación para todos ustedes es de que si tienen esta y quieren darle mantenimiento de una vez empiecen a quitarla y a ponerla nuevamente para que así no se les dificulte el día de mañana que llegara a fallar vamos a suponer como en este caso que tenemos que quitar lo que son los rodillos y tenemos que sacarla en los aspectos ok bueno vamos a checar si la tratamos de quitar si todavía se sale pues no hay ningún problema le hacemos la bajamos y la subimos y le podemos meter un lubricante por dentro que es un w de 40 o algo para que se empiece o sea para darle una limpieza a lo que es nuestra flecha si con una lijita le lijamos lo que es la flecha para que si se le quite toda la corrosión y para que hagamos y que salga y que se meta nuevamente este mantenimiento se lo vamos a dar cada seis meses o cada año para que no se nos llegue a formar lo que es el óxido esas son las primeras se los digo porque ya me ha pasado que este tipo de lavadora se llega a pegar y es un despapalle de despegar ok va esa es una prevención ahora vamos a suponer que ya se te pegó lo que es la flecha con lo que es la en las pajitador ni modo aquí por arriba cuando ya no quieres salir le vamos a echar w de 40 y agua hirviendo en este orificio y se lo vamos a echar de arriba hacia abajo y lo vamos a dejar dos tres días ahí con ese tratamiento después vamos a tratar de sacarlo si sigue pegado lo que vamos a hacer a continuación es vamos a agarrar y vamos a hacer una técnica de poner lo que es un alambre si recocido con lo que son dos pijas este esta técnica la tengo aquí en el canal y se las vamos a dejar al final de este vídeo por si ya está pegada su aspa agitador aplicamos esa técnica para poderla sacar ya que esa técnica la aplicamos en una lavadora mava de la línea kraken de lo que es 20 kilogramos también nos sirve para ese tipo de aspa agitador para poderla sacar ok entonces ese es otro para qué te voy a hacer otra lo que es una gráfica de vídeo si ya tenemos ahí el contenido para poder así hacerla que la saques pues un poquito más forzosa para que si no haya ningún problema con tus detalles ok y bueno ya que les dijimos lo que es el problema cuando nosotros agarramos y no le damos mantenimiento si se lo tienen que saber se lo tienen que aprender si estás viendo este vídeo por favor y si ya tienes tu lavadora de año y medio trabajando un año sácale el aspa agitador se lo vuelves a colocar y listo para que así no se pegue y ya cuando le tengas que cambiar lo que son los rodillos o tengas que cambiar lo que es el aspa agitador porque se avería o alguna cosa ya salga rápidamente sin ningún problema ok que les parece si vamos con este pequeño vídeo para ver cómo se quita el aspa agitador y para después ya venirnos aquí y cambiar lo que son los rodillos ok vamos con el vídeo ok amigos de hoy nos ya estamos en lo que es la lavadora mabe aqua saber green y lo que vamos a hacer aquí a continuación como dijimos en la introducción del vídeo vamos a cambiar lo que son los rodillos de nuestra misma lavadora ok piensa nada más cómo está ese es nuestro aspa agitador plato expulsor y tiene lo que son los rodillos ok vamos a por lo que vamos a usar vamos a hacer una punta sí para poderlo quitar listo ya le quitamos y vamos a retirar lo que es esto rito que está ahí vamos a retirar lo que es una punta o un dado de 716 si si tiene el matraca 716 la usan igual vamos a retirar perfecto listo ya retiramos lo que es nuestra tuerca y vamos a retirar lo que es nuestra aspa así ok y aquí la tenemos ok vamos al siguiente plano ok como pueden ver ustedes así se quita lo que es nuestra aspa agitador ya cuando lo tenemos aquí afuera ahora vamos a ir cómo se cambian lo que son los rodillos los cuales pues es una temática muy fácil y vamos a usar herramientas tan fáciles como lo que son los desarmadores de punta para poder así hacerlo ok vénganse para acá rápidamente y vamos a hacer esto listo aquí está lo que es nuestra aspa y lo vamos a voltear perfecto y qué es lo que vamos a hacer aquí si vamos a agarrar y con lo que son nuestros desarmadores vamos a hacer esto si yo me compré esta cajita de herramientas porque yo doy servicio a domicilio para poder así pues hacer lo que son los lavados arreglos y demás cosas entonces está yo la uso para poder así hacer lo que son los trabajos por fuera pero me ha ayudado mucho para poder así trabajarlos ok a ver déjenme ver creo que se quedó allá ya iba para allá afuera pero aquí está se nos van las cabras aquí están miren este es nuestro desarmador y lo que vamos a hacer a continuación es esto vamos a quitarle lo que es nuestra punta como podemos ver en el vídeo anterior usamos esta que es el 716 para poder quitar lo que es el tornillo que sujeta a nuestro aspa agitador vale ahora lo que necesitamos aquí es una pues de cruz sacamos el de cruz lo colocamos y empezamos a hacer esto vemos que sea el original vamos a le vamos a quitar todos los rodillos porque le vamos a cambiar los tres rodillos para que no nos tenga ahora sí que estando que le cambiamos uno y luego otro no cambiamos los tres de una vez perfecto listo quitamos de aquí los tornillos quitamos lo que es su base y quitamos si quieren le dan una limpiada lógicamente como vean de de este de sucio pues lógicamente lo van a limpiar y fíjense este todavía está bueno pero ya las orillas empiezan a desgastar entonces si nada más cambiamos uno pues vamos a estar que estar cambiando uno y otro y otro y otro hasta que se cambien los tres y pues eso no conviene vale entonces vamos a poner este por acá vamos a ponerlo así vamos a quitar el otro si las bases y los tornillos en un lado para que no se nos pierda y vamos a hacer lo mismo acá perfecto perfecto ay perdón por las muletillas lo que pasa es que estamos trabajando en eso para no repetir muchas palabras y no aburrirlos con lo que es el video ok ahí está listo fíjense este como ya estaba totalmente ya desgastado y esta se va a abrir de esta parte y pues eso es lo que hay que evitar si le cambiamos nada más uno al poco tiempo tenemos que cambiar el otro y este es el que se había salido completamente del detalle ok hacer lo mismo vamos a quitar perfecto ahí está se lo quitamos y le limpiamos lo que tiene ahí para que no esté mal ya que desarmamos todo lo que es nuestra aspa si fíjense como se tiene que ver y fíjense si lo que les comentaba hace ratito el óxido vamos a ver si hay está canijo verdad bueno ahora vamos a agarrar y vamos a agarrar lo que son los rodillos nuevos y los vamos a colocar vale uno y para colocarla lo hacemos de esta forma así lo colocamos así ponemos tornillos y hacemos esto perfecto perfecto ahí está y así hacemos con todos los demás sí 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 Gracias. 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 Listo. Le damos un apretoncito a todos para que estén bien fijos y para que no se vayan a salir. Y listo. Ya que los colocamos ya quedarían así y empezarían a girar todos sin ningún problema. ¿Qué les parece? ¿Ok? Bueno, como podemos ver es así de sencillo como nosotros cambiamos lo que son los rodillos de lo que es nuestra aspa quitador. Aquí pues lo más difícil es sacar el aspa, despegarla si es que está pegada y pues para poderle dar este pues mantenimiento correctivo que es un cuando se abrían lo que son los rodillos. ¿Ok? Entonces ese es el detalle. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación rápidamente para no quitarles más su tiempo? Pues vamos a ir allá y vamos a colocarlo nuevamente para poder así checar. ¿Ok? Otra de las cuestiones muy importantes. Ya que hayan hecho eso de así hacia arriba y para abajo de su lijadita, antes de armarlo le echan lo que es WD-40. Lo vuelven a meter, lo vuelven a sacar y le van a hacer sus ejercicios. ¿Para qué? Para quitar todo el óxido de acá adentro, ¿sí? Y para que se vaya disolviendo con el WD-40, ya que este óxido también igual, si se llega a mojar más adelante, se llega otra vez a propagar. Entonces, lo que se pretende es con el WD-40 y la flecha hagan esto. Y va a ir saliendo todo lo que es el, ¿cómo se llama?, el sedimento del óxido y se va a ir. Si lo pueden lavar inclusive hasta con alcohol, con gasolina, con lo que sea para quitarle todo eso, perfecto. Y así ya quedaría limpio para que se vuelva otra vez a formar poco a poco lo que es el óxido de la flecha, ¿ok? Ya que está así, ya lo puede sacar bien, ahora sí, lo volvemos a colocar, le apretamos sus tornillos y sin ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí rápidamente para ir a colocarlo? Bueno, pues es nuestro, nuestra punta de 716, ¿sí?, que es esta que está acá. Y lo que es, pues nada más eso, eso y porque ahí está la tapita, ¿ok? Vamos con el video. Ok amigos, ya estamos aquí nuevamente y vamos a hacer lo que es otra cosa, vamos a checar cómo está nuestra flecha. Y es como no debe de estar, por eso que le tenemos que dar mantenimiento. Entonces, agarramos y le quitamos, le echamos WD-40 y listo. Lo que hacemos es volver a colocar nuestro espajitador. Y tiene que salir así, ¿vale?, para que no se atore. Ya que entra, ya que está así, le ponemos su tornillo sujetador y con nuestro desarmador. Perfecto, le agarramos acá para dar otro petoncito. Ahí está. Y por último le colocamos lo que es su tapón. Tapón, y listo, ya quedó. Vamos al siguiente plano. Ok amigos, como podemos ver, pues es así como nosotros agarramos y cambiamos lo que son nuestros rodillos, le damos mantenimiento a lo que es nuestro espajitador. Por favor, tengan muy en cuenta eso, si están viendo este video, si ya estamos en el último y si checas esta información, por favor. Si tienen este tipo de lavadoras de la línea Kraken, de la que sea, si de la que sea, no nada más necesita ser esta Mave de 16 kilos. Puede ser la de 20, más las de 20 o las de 24 kilos, que tienen lo que son unas aspas más grandes y que se llegan a pegar, pero bien. De hecho, al término de este video, les vamos a pasar el otro video, en donde nosotros hacemos lo que es el quite de este espajitador, pero ya con el alambre reforzado, porque no se puede quitar así nada más. Ahí les decimos la técnica y cómo se quita para poder así darle mantenimiento y volverla a colocar. Ok, entonces, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video de consejos y de cómo cambiar el aspa. Digo, sí, se podría decir cómo cambiar el aspa o cómo cambiar lo que son los rodillos de nuestra lavadora de la Mave de la línea Kraken. Nos vemos para un próximo video. Sin antes decirte, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que tenemos llegar a este tipo de videos que te van a ver, ayudar, diagnosticar e incluso hasta reparar lo que son tus aparatos electrónicos. Nos vemos para un próximo video. Bye, bye. Adiós. Hemos llegado al final de este video. Nos vemos. Hasta la próxima.